El día de hoy tuvimos una reunión con el Ministerio de Mejía y Minas, donde participó el Director General de Minería para conocer qué licencias están otorgadas actualmente, pero sobre todo para fiscalizar cuáles fueron aquellos negocios que realizó Alberto Pimentel y Óscar Pérez con el sector minero. Por ello fueron Óscar Pérez accionado en la lista, Engel, y Alberto Pimentel, que le fue aplicada la ley magnífica. Vamos a seguir fiscalizando, vamos a seguir monitoreando, y sobre todo que se interpongan las denuncias a nivel interno, que sean investigados si hubieran actos de corrupción, que sean castigados y accionados también a nivel nacional. El objetivo de esta reunión es, uno, el tema de la transparencia, dos, el tema de que se debe investigar las razones del porqué. Alberto Pimentel, como Ministro de Energía y Minas, y Óscar Pérez, como Vice Ministro de Energía y Minas, y es totalmente de acuerdo que el tema de la consulta dependía del Ministerio de Desarrollo Sostenible. Por eso es que Óscar Pérez es accionado por el Departamento de Estado y es incluido en la lista Engel, porque él fue el que encabezó el proceso de consulta en el store, lo hizo mal, destruyó un proceso de consulta que pudo haber sido positivo para el país. Si ese proceso de consulta en el store hubiera sido exitoso, hubiera sido... Gracias.